Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si me ven por primera vez, yo soy Natalia y qué lindo tenerlos por acá. Hoy les tengo un video que me han pedido muchísimo y como el nombre lo dice, es mi rutina de pelo. Les voy a contar lo que hago desde que hago antes de entrar a la ducha hasta cuando ya está listo y seco. También les voy a dar un par de tips para evitar que el pelo se nos rompa y esté más brilloso y lindo. No les digo más, vamos a empezar. Lo primero que hago antes de entrar a la ducha es peinarme suavemente el pelo para desenredarlo y evitar que se rompa al momento de lavarlo. Como ya les he dicho antes, a mí me gusta cambiar de shampoo cada cierto tiempo, ya que si nos acostumbramos a usar solo uno, por mucho tiempo empieza a perder el efecto de nuestro pelo. En este momento estoy usando uno sin sal porque me dice queratina hace un par de semanas. Luego me aplico el acondicionador de medios a puntas, pero al final con lo que queda de acondicionador en mis manos, peino ligeramente mi pelo para arriba para lograr el mismo efecto. Me enjuago bien el pelo y al final con un poco de agua fría lo sello para dejarlo más brilloso, aunque siempre me cueste porque me muero de frío, sobre todo en invierno. Salgo de la ducha con la toalla en la cabeza y me seco el pelo con la toalla dando toques delicados para evitar enredarlo o romperlo. Y siempre comienzo así, con los pelos de loca. No creo que haya alguien que salga con el pelo perfecto de la ducha. Luego utilizo una crema para peinar que aplico de medios a puntas y con las manos trato de desenredar el pelo. Cuando termino, utilizo este peine que es especial para que no se rompa nuestro pelo y lo paso empezando por las puntas hacia arriba. Este es un buen truco porque muchas veces cometemos el error de empezar a desenredar desde arriba y lo que hacemos con esto es tensar las puntas enredadas y terminar rompiéndolas. En verano, trato de dejar que se seca el aire libre pero en invierno, para evitar los resfriados uso mi secadora, pero no a la temperatura máxima. Usualmente la uso en el punto medio. Antes de secarme el pelo, uso un protector térmico para protegerlo del calor de la secadora. Mi manera de secarme el pelo es poner la secadora sobre mi cabeza apuntando hacia abajo y moverla suavemente hasta que esté seco casi al 100%. Nunca lo seco totalmente. Para quienes estén buscando tener un pelo más liso el truco de secar desde arriba es clave. Finalmente utilizo un aceite de medios a puntas. Dejo caer una gota grande sobre la palma de mi mano y la froto para calentarla un poquito. Y luego aplico el producto principalmente en las puntas. Y listo, este es el resultado final. No se olviden que si quieren tener un pelo lindo lo más importante es siempre mantenerlo saludable. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como ven, mi rutina me rata es súper sencilla pero sí trato de cuidar ciertos detallitos que yo siento que hacen la diferencia para tener un pelo sano y bien cuidado. Si les gusta este tipo de videos les voy a dejar en la descripción del video un link a un video que hice hace un par de meses sobre todos los secretos de cuidado de mi pelo. No dejen de suscribirse al canal para que puedan ver todos los videos que salen todos los lunes. Si les gustó ponganle like y síganme en mis redes sociales para estar conectados durante la semana. Nos vemos en el siguiente video.